bueno miren lo que vamos dejando atrás el hotel paseo del prado y qué es lo que pasa con el hotel paseo del prado que más allá del pequeño videíto que vieron hace unos días de un minuto donde les hablaba sobre el nuevo podcast que voy a hacer con la modelo sobre el mundo de modelaje y que vieron toda esa maravillosa energía no de lo que es conocer a una persona que uno está por conocer hace más de un año que aunque estamos en el mismo medio no nos habíamos conocido y aunque teníamos este proyecto pendiente de hacíamos de tiempo hay una cosa que los que están detrás de cámara en este caso ustedes no se dan cuenta porque obviamente no lo saben porque no estuvieron ahí y es que quiero decirles que lo referente al tema de los hoteles continúa esa discriminación ese apartheid contra los cubanos todavía hay preferencias entre los cubanos y los extranjeros a la hora de acceder a los hoteles y a ciertos servicios ese día precisamente cuando iba entrando al hotel que averigüe para subir a la terraza que tiene una vista maravillosa me dijeron que no se podía acceder cosa normal no en otras ocasiones he pasado a averiguar y me han dicho que el hotel está a su máxima capacidad y por eso para subir a la terraza hay que reservar el problema no es que haya que reservar el problema es que yo pregunté si estaba lleno y me dicen que no pero que tenían que respetar la capacidad de la terraza y a los clientes que estaban en el hotel los pegados que si tenían alguna reservación cosa rara y confusa yo no entiendo que si hay capacidad no me dejen subir y saben por qué no lo entiendo no lo entiendo porque hacía exactamente 10 o 12 días con anterioridad yo había subido a esa terraza con un extranjero pero en este caso como fue la historia que me dijo a mí vamos a entrar adentro tú no abras la boca yo voy a hablar porque como soy extranjero soy español yo voy a hablar y vas a ver como nosotros vamos a subir y efectivamente subimos ahí arriba yo lo había dicho a ella que yo estaba seguro que si yo hablaba como cubano que soy me iban a hacer así me iban a batear y efectivamente fue lo que pasó esto es un problema que sucede no solamente hay que también en todos los hoteles hay muchos cubanos que se están quejando que no los dejan entrar a los restaurantes a comer porque como pagan en moneda nacional no nos dejan entrar prefieren dejar que los extranjeros sean los que pasen a esos lugares antes que los cubanos ese es el apartheid que siempre ha existido y bueno quería compartirles esto para que sepan que la discriminación continúa aunque saben que yo no soy de entrar a los hoteles pero en un momento determinado me parece que si hay un restaurante que es más barato que otros restaurantes y restaurantes tengo un hotel y es más barato creo que es una buena idea devolverle al gobierno cubano los cvp que no valen nada ya que como cobran esos restaurantes y las bebidas en cvp me parece una buena idea devolverle en los cvp bueno quería compartir esto con ustedes a modo de history time ya que youtube nos ha quitado las historias era una manera de comunicarnos nosotros así les hice este vídeo corto para que supieran y estén al tanto de cómo va la cosa por acá hace buen calor aquí y ahora voy para el gimnasio y el calor me tiene un poco fatigado bueno nada familia los mantengo al tanto por acá bienvenidos los nuevos miembros del canal que están en esta membresía por aquí van a tener siempre contenido exclusivo y contenido adelantado van a ver los vídeos meses antes que lo vean el resto de las personas muchos vídeos bueno nada ahora sí los dejo los quiero